pensando en adquirir unos pedales automáticos para tu bicicleta entonces conoce los pros y los contras de este tipo de pedales antes de hacer una compra hablemos de la ventaja de los pedales automáticos número uno los pedales automáticos para el ciclismo son ideales para aquellos ciclistas que desean mejorar su rendimiento y eficacia en cada pedaleada número dos al usar pedales automáticos puedes transferir de manera eficiente la potencia de tus piernas a la bicicleta lo que te permite alcanzar una mayor velocidad y rendimiento número tres estos pedales te brindan una mayor sensación de seguridad ya que tus pies estarán firmemente sujetos a los pedales en todo momento esto reduce entonces el riesgo de que tus pies se salgan de los pedales y aumenta tu control sobre la bicicleta número cuatro al estar correctamente ajustados los pedales automáticos pueden mejorar significativamente tu técnica de pedaleo ya que te obligan a aplicar una fuerza constante y eficiente durante todo el ciclo de pedaleo número cinco con los pedales automáticos también puedes mantener una postura correcta en la bicicleta ya que tus pies estarán siempre en la posición óptima para pedalear lo que contribuye a prevenir lesiones o molestias y número seis estos pedales automáticos son la elección preferida de los ciclistas de montaña ya que les permiten superar terrenos difíciles y alcanzar pendientes pronunciadas con mayor facilidad y seguridad te doy una cordial bienvenida a este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos ahora pasemos entonces a hablar de las cosas no tan buenas de las cosas negativas de los pedales automáticos una de las principales desventajas de los pedales automáticos es que requiere un cierto tiempo de adaptación y entrenamiento para acostumbrarse a este tipo de pedales al principio puede resultar incómodo para algunos ciclistas para otros quizás le tome un poco menos de tiempo de adaptarse a este tipo de pedales número dos si no se desengancha correctamente en el momento adecuado es posible que te caigas de la bicicleta esto puede ocurrir con mayor frecuencia cuando te detienes en un semáforo o cuando necesitas bajar rápidamente de la bicicleta número tres al usar pedales automáticos es importante recordar que tus pies están fijos en la bicicleta en todo momento por lo tanto si necesitas soltar los pies rápidamente en caso de emergencia esto puede resultar más difícil si no tienes la práctica desarrollada número cuatro estos pedales también pueden ser un poco más caros que los pedales convencionales si tienes un presupuesto limitado puede que no sea la opción más asequible para ti número cinco si no se ajusta correctamente los pedales automáticos pueden ocasionar molestias o lesiones como dolor de las rodillas o ligamentos por lo tanto es importante asegurarse de que estén correctamente ajustados antes de utilizarlo y número número seis al utilizar los pedales automáticos también es posible que necesites utilizar zapatos especiales compatibles con este sistema esto entonces puede suponer un gasto adicional si no lo tienes en cuenta podría sacarte de tu presupuesto en resumen los pedales automáticos para ciclismo pueden proporcionar muchos beneficios como un mejor rendimiento y una mayor seguridad en la bicicleta sin embargo también requiere una adaptación y entrenamiento adecuado además de un buen ajuste y uso responsable no obstante si estás dispuesto a superar estos desafíos los pedales automáticos pueden mejorar significativamente tu experiencia del ciclismo así que no dudes en probarlos y descubre qué ventajas te ofrecen a ti llegamos al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional y si aún deseas apoyarnos un poco más déjanos un comentario un me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento al contenido que vamos subiendo cada semana además puedes dejar tus anécdotas aportes dudas o consultas abajo en los comentarios que los vamos a leer atentamente gracias infinitas te damos las gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te reiteramos la invitación a que te suscribas que no dejes algún like o algún comentario ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros vídeos van a llegar a muchas personas muchas gracias hasta la próxima